Me preguntó si esa canción tiene algo que ver con una banda que no se sigue en la zona. Se llama Red. Sí, es un tributo a Red. Y este es un tributo a los ciclistas de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Na época en Vandero duro tiden o por 17 ve sport ¡Gracias! Sería en serio Ese muy viejo Nunca te se sube mejor Que un momento Yo fui feliz Sé los ojos Pensé morir Muy lentamente Lo oí de mí Su cuerpo era girando sobre mí De 160 Dándonos para ti Mi vida completa Era un perfil Muy lentamente Lo oí de mí Si te va a ir a Xoáreni Su cuerpo era girando sobre mí Si te va a ir a Xoáreni Si te va a ir a Xoáreni ¡Gracias!